Hola amigos, hoy estamos en la casa del educador para jugar Dr. Eureka, así que no se despeguen porque comenzamos. ¿Listas? A ver si puedes saber cómo nos va. Recuerden que también se debe tener el mismo orden los puntos. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay no! ¡Ay no! Yo perdí. Segunda. Segunda carta, chicas, ahí va. ¡Listo! ¡Segundo! ¡El tercero! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ahí va. Vamos a enseñárnoslo a nosotros, ok. Y comienza. Me pongo esto de mucha coordinación, acá lo tengo. ¡Listo! ¡Empate! ¡Fartamos! ¿Quién acabó primero? ¡No! No, pero está mal. ¡Ya quiero! ¡La ganadora es esta! ¡Sí! ¡Aquí te falta! ¡Ya entendí! ¡Es de cara! ¡Es como si fuera así! ¡Qué horror! ¡Ya la contaminé! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Ahí va otra tarjeta! ¡Listo! ¡Comienza! ¡Mamá! ¡Mamá, a ver! ¡Que te bailan todas! ¡Listo! Por primera vez gano un run en este juego. Empiezo a creer que si nos está dando chance de ganar y nos va paleando. ¡Oye! ¡Mala! 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 ¡Ya ganaste! ¡Ya ganaste! ¡Ya ganaste! ¡Ya ganaste! ¡Ya ganaste! ¡Súper bien! ¡Luz nos acaba de ganar, Jodo amigos! ¡Esto está buenísimo! ¡Está muy atrasamiento! ¡Está muy divertido! ¡Me voy a poner a trabajarlo todos los días! ¡Sí! ¡Venga, pues al día va a ser suficiente! ¡Muchísimas gracias, Jodo amigos! ¡Esto fue Doctor Eureka! ¡Que lo pueden encontrar en la casa de la educadora! ¡Para cuatro personas máximo! ¡Así es, Pop! ¡Y que ya no tienen más cubitos! ¡Los cubitos! ¡Lo pueden escribir a página, en nuestras cursales, en nuestra tienda! ¡Venga por ahí! ¡Está muy divertido! ¡Está muy divertido! ¡Está muy divertido! ¡Muy divertido! ¡Nos vemos pronto! ¡Yo soy Tina! ¡Yo soy Cara! ¡Yo soy Luz! ¡Y muchas gracias! ¡Eri! ¡Ari que nos acompañó el día de hoy! ¡Nos vemos en la próxima de estos Juegos Juguetes y Coleccionables! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Gracias! Con la próxima. ¡No vejame obligación. ¡Muchas gracias! ¡Mi abrazo!